apuesto a que no sabías que este conocido navegador su logo no es un zorro como todos creíamos hasta este momento este navegador no es el más popular pero sí es el más conocido por todos nosotros sobre todo por su logo pues el logo de firefox fue inspirado en este panda rojo una adorable criatura que está en peligro de extinción más conocido como zorro de fuego de ahí viene su nombre en inglés firefox así es que si usas este navegador o llegas a usar este navegador recuerda que su adorable mascota es un panda rojo